Música Chicos sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Como lo vieron en el titulo del día de hoy Venimos con un video bastante bueno y cargado de mucha informacion Ya que vamos a estar hablando un poquito de referentes Sobre el nuevo pase elite Junto con esto les vamos a estar leando lo que seria un analisis Vamos a estar mostrando tambien lo que seria la pre-venta Así que el video del día de hoy Se viene bastante bueno chicos les voy diciendo de una vez Que en su epico like compartan este video con todos sus amigos Porque esta informacion va a estar bastante epica Primero que todo vamos a estar iniciando con lo que seria la pre-venta Mas o menos ustedes van a estar viendo el banner oficial de esta pre-venta Actualmente no lo tenemos en lenguaje español Pero si lo tenemos disponible en lenguaje ingles Obviamente la unica diferencia va a ser que los nombres van a estar cambiando De todas maneras por ahi van a estar viendo lo que seria la recompensa de la pre-venta Que no se especifican que va a ser una skin de sartén Mas o menos se las paso a mostrar por aca directamente desde el juego Y actualmente por aca la tenemos disponible Nos especifican sartén escarlata plateada Una temática bastante buena Por aca podemos estar viendo Creo que tiene muy buenos efectos lo que seria el sartén Me gusta la temática Ahi esta mas o menos para que ustedes vean Bastante facheritos si quiero decírselos obviamente Pues esta pre-venta chicos Como ustedes bien lo saben vale 1200 diamantes Si ustedes la quieren pues pre-ordenar Queda su gusto en lo personal chicos Quiero decírselos obviamente no me gusta mucho que digamos Pero bueno a decisión de cada uno de ustedes Que van a estar pre-ordenando para conseguir este sartén O lo van a estar dejando pasar Junto con esto chicos el nombre de este pase elite Lo tenemos previsto que se va a estar llamando para nuestro servidor Embrujo Gelido Obviamente pues tiene una temática de un nombre bastante raro Pero vamos a estarlo reaccionando Junto con esto chicos les voy a estar dejando por ahi lo que seria el trailer De este pase elite que es una temática bastante buena Obviamente como se los dije chicos el nombre es como de hielo Entonces esta temática de pase elite es como referente de hielo Ya saben que se viene navidad y pues creo que le pusieron un poquito referente sobre esto Pero se parece mucho mas a un pase elite de brujas Igualmente por ahi van a estar viendo el trailer Una temática bastante buena Deben sus opiniones acá abajo en los comentarios chicos Que opinan ustedes referente sobre esto De hecho chicos por ahi les vamos a estar dando lo que seria una review a este pase elite Para que mas o menos ustedes tomen en cuenta y miren a ver si es de su agrado Obviamente lo vamos a estar pues analizando Primero que todo o la primera recompensa Tenemos una skin para el tutu que se llama mundo de hielo Ojito la skin esta bastante facherita En lo personal pues no tiene mucho efecto que digamos Entonces no me gusta mucho que digamos De todas maneras ustedes por ahi la van a estar viendo Pero aca tenemos lo que seria un icono que se llama mundo de hielo Tenemos por aca lo que seria un icono copo de nieve triangular Ojo esta bastante bueno Tenemos lo que seria esta chamarrita chicos Se llama nieve plateado Platino perdón ahi esta mas o menos para que ustedes vean Me gusta la temática quiero decírselos Creo que ahora estas camisetas ocultan chalecos Si no me estoy equivocando Vamos a seguir mirando por aca rápidamente Tenemos por aca lo que seria un fondo Tambien Vamos a mirar por aca tenemos esta chamarrita tambien Ojito esta bastante facherita En lo personal me gusta mucho lo que seria la temática Por aca tambien tenemos lo que seria La primera skin obviamente del pass elite En una de las skins principales Se llama hechicera artica Una temática que en lo personal me gusta muchisimo Tiene un efecto como por aca en la parte del ojo Se puede estar diciendo Ahi esta mas o menos para que ustedes vean Tiene como un sensor en esa parte de ahi Vamos a estar mirando por aca lo que seria Sus diferentes partes Tenemos la parte de la camiseta Algunas combinaciones pueden estar haciendo las chicas Y obviamente tambien los chicos que les gusten Utilizar lo que seria este tipo de skins Por aca tenemos lo que serian los zapatos chicos Tenemos lo que seria la parte Esta parte de aca si esta bastante facherita En lo personal me gusto muchisimo Es como la mascarita Tiene el efecto por aca Por aca tambien tenemos lo que seria el sombrerito WTF Parece como un pass elite de brujas Pero en forma de nieve Esta bastante facherita lo que seria eso Por aca tambien tenemos lo que seria la parte Pues del maquillaje Ahi esta mas o menos para que ustedes vean Esta seria la skin principal obviamente Que vamos a tener disponible en este pass elite Vamos a seguir mirando por aca mas recompensas Obviamente tenemos mucho rellenito Para que ustedes tomen en cuenta Por aca tenemos una skin para la plasma Que se llama ventisca de hielo Ojito Anteriormente creo que hubo un pass elite Donde nos implementaban atributos Estaria bastante bueno que nos estuvieran Tambien trayendo atributos En diferentes pass elite Ojo la animacion Uy esta bastante buena ya la animacion Al mostrar las armas Creo que me gusta esto Por aca tenemos lo que seria esta playerita Que de hecho esta playera es unicep Tanto para personaje femenino Como para personaje masculino Por aca podemos estar viendo Lo que seria el diseño Pues un diseño algo pasable Me gusta lo que seria la temática Deben sus opiniones Acá abajo en los comentarios chicos Que opinan ustedes Referentes sobre esta playerita Si les gusto obviamente Volviendo por aca Siguiendo por aca Perdón Con lo que seria mas cositas del pass elite Tenemos por aca lo que seria un fondo Que se llama nieve triangular Tambien una temática bastante buena Tenemos por aca lo que seria Otra skin de arma Max 7 Ventisca de hielo Ojito Este esta bastante bueno Lo que seria el diseño Como se los acabo de decir chicos Estaria bastante bueno Que nos estuvieran implementando Atributos En al menos en algunas de estas skins Asi no sean los mejores atributos Pero sin que nos implementaran Buenos atributos O algunos atributos Se puede estar diciendo Ahi esta mas o menos Para que ustedes vean Por aca tenemos un icono chicos Sombrero malo Esta bastante bueno Me gusta porque tienen Una especie de uo Tenemos por aca bastante rellenito Por aca tenemos lo que seria Una caja de botín Sombrero Ojito Ojo el efecto que tiene la caja chicos Esta bastante bueno Creo que a diferencia De muchos items que hemos visto Este si tiene muy buenos efectos De todas maneras chicos Dejenme sus opiniones Acá abajo en los comentarios Se ve bastante facerita Lo que seria esta cajita de loop Por aca tenemos lo que seria Un fondo de hielo chicos Ojo Esta muy muy bueno tambien Me gusta lo que seria la temática Por aca tenemos una skin de mochila Mochila rafaga invernal Ojo la temática de la mochila A ver veamola por aca Se ve bastante facerita En lo personal A mi me gusto muchisimo Tenemos por aca lo que seria El nivel 2 Ojito Vamos a ver por aca Me gusta la temática Del nivel 1 Ojo Una especie de arma No parece como una especie De arma Ahi esta mas o menos Para que ustedes vean Equipado en el personaje Se ve bastante facerita Lo que seria esta skin chicos Dejenme sus opiniones Acá abajo en los comentarios Vamos a seguir por aca Con lo que seria Las recompensas Ojo Tenemos otra mochilita Por aca Tenemos una tabla Escoba de nieve WTF Esta bastante buena Lo que seria la tabla Un efecto bastante bueno En esta parte de aca Ahi esta mas o menos Para que ustedes vean chicos Dejenme sus opiniones Acá abajo en los comentarios Junto con esto chicos Tenemos esta otra Por aca Una mochilita Mochila invierno Nevado Ojo A ver Esta es la mochila Es bastante sencillita Si quiero decírselos Obviamente chicos Por aca tenemos El nivel 3 Equipado en el personaje Vamos a ver el nivel 2 Uy el nivel 2 Esta bastante facherito Y por ultimo El nivel 1 Pues me gusta la temática Quiero decírselos No es tan épica Que digamos Es una mochila Bastante sencillita Pero se ve bastante Facherita Por aca tenemos Mucho mas rellenito Y por ultimo Tenemos Uy tenemos la mochila Bugueada chicos A ver vamos a ver Bueno si no se especifica La misma recompensa Pero posiblemente Aqui este llegando Otra temática diferente O en esta parte de aca Tengamos lo que seria La mochila Por aca nos estan implementando Otra recompensa Para que ustedes tomen en cuenta De momento Como que nos aparece El pase elite Bugueado Pero bueno Mas o menos Por ahi van a estar viendo esto Y ya por ultimo chicos Tenemos lo que seria El paquete Hechicero Glacial Ojito Esta bastante Se puede estar diciendo Que pasable la skin Vamos a estar viendo Sus diferentes partes A ver Uy se tira como nieve Ojo Si tiene como un efecto De nieve A ver la femenina Tenia este efecto Vamos a verlo Rápidamente por aca Porque creo que no lo tenia Vamos a ver Vamos a ver la femenina Vamos a ver en esta parte De aca por detras Uy no tiene el efecto La femenina Bueno ahi esta Un punto positivo Para la masculina Vamos a verla Por aca rápidamente Otra vez tenemos La masculina Me gusta el efecto Que tiene por aca A ver los pantalones Uy los pantalones Estaban bastante Facheritos A ver los zapatos A ver los zapatos También están muy buenos A ver esto Esto tiene casi El mismo efecto De la de la mujer Ahí esta mas o menos Para que ustedes vean Tenemos por aca Lo que seria una capuchita Tambien esta bastante Facherita Por ultimo Tenemos como un maquillaje Que whatafat Que es esto Ojo Que es esto Whatafat La skin combinada Se ve bastante épica Dejenme sus opiniones Aca abajo En los comentarios Chicos Que opinan ustedes Referentes Sobre esta skin Y ya por ultimo Chicos Tenemos lo que seria Esta cajita Que obviamente No la especifican En el pase elite Para nosotros Estar obteniendo Algunos items Obviamente De las skins Pero con diferente color Primero seria Este gorrito Chicos Hechicero Glacial Obviamente De agua No se especifican Por aca Ojito Creo que no cambia Tampoco mucho Que digamos Y ya también Tenemos el gorrito De la mujer Para que mas o menos Ustedes tomen en cuenta Creo que las otras Recompensas No han sido Actualizadas Vamos a mirar por aca Bueno efectivamente No han actualizado nada De todas maneras chicos Esta seria mas o menos La temática Del pase elite Dejenme sus opiniones Acá abajo En los comentarios Que opinan Referentes sobre eso Si les gusto Obviamente Y si lo van a estar Obteniendo De todas maneras chicos Esta seria mas o menos La informacion del video Ya saben nuevamente chicos Si el video les gusto Apoyen el video Con su bebé Pico like Compartan este video Con todos sus amigos Y nos estaremos viendo En un proximo video ¡Gracias! ¡Gracias!